Que corre el cuecillo Sale mi Cesar Ya puros biches huepas ya Todos jugaron huepas no manches ¡No! Electroboys Lo que intento El entorno solidero Electroboys Quiero que el silao El cuecillo Se haga una fila chingona Una fila granota ve Que corre el silao A la víbora de la mar ¡Todo mundo, todo mundo! ¡Que corra, que corra! A la víbora, víbora de la mar De la mar Por aquí pueden pasar ¡Sale! Que corre mucho y no te andas ¡Que corra el silao! Una mexicana que frota el perdía Y yo en la chava ganó melón o sandía Una mexicana que frota el perdón ¡No manches! Y yo en la chava ganó melón o sandía ¡Corre, corre, corre! ¡Venga la virgen de la cueva! ¡Que se va a vacilar! ¡Venga la chava ganó melón o sandía ¡Que corre el cuecillo! ¡Venga la perver! ¡Sale mi César! ¡Ya por los biches huepas ya! ¡Venga la perver! ¡A todos jugaron huepas no manches! ¡Venga la víbora, víbora de la mar De la mar Por aquí pueden pasar ¡No te andas y corren mucho! ¡Los de atrás se quedarán! ¡Que corra! ¡Corre, corre, corre! ¡Enocesamente el chicao! ¡Sale! ¡Brígale, brígale, brígale! ¡Que corra si no! ¡Que corra el cuecillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Genio mi César! ¡Vamos! 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 ¡Vavena, virvena! ¡La virgen de la cueva! ¡Vavena, virvena! ¡Venin te mata, tena! ¡Sí! ¡A la víbora, víbora de la mar! ¡La mar! ¡Por aquí pueden pasar! ¡No se andan y corren mucho! ¡Los de atrás se quedarán! ¡No manches! En este momento levanta las manos Un aplauso para ustedes El público más chingón de Long Guanajuato Y nos vamos a la música Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger